y ya estamos de regreso en la saga juega seguimos dándole al pinche este walking dead temporada 2 aquí conmigo el necro y su servilleta el doctor gil chingón vamos a ver qué pasa nos quedamos en que estábamos buscando algo que quemar se han comido el feto a huevo es un conejo no bueno pero es un conejo feto conejo te parece a una ardilla mutante del espacio el exterior o interior interior el espacio del bosque ahí está el i a ver la foto de del ruco porque lo conozcas y te acuerdes ahí está de los recuerdos ss es un dibujo del que ni y agua ese es que ni de la temporada anterior y lo mataron muy cuate de lee un culerito un redneck cualquiera que mató a su mató a su hijo está cabrón todos mueren no 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 se movió automáticamente ya 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 es que nada desde ahí no es que no lo ves de ese ángulo el otro ángulo enciéndelo 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 dije ahí voy ahí voy nomás que me dejara impresiona y mantén el x para verlo y ahora sí muevele a un lado ahora acerca a tu pinche mano al puto fuego cabrón te vas a quemar la mano cabrón eso quiero pues se tarda no se tarda si no le dices no piensa ahora sopla le haz el fire bending necesitas leñas leñas una placa una licencia no le gusta tu ángulo no buscale buscale perra busca una bolsa de doritos los doritos arden chido a huevo el tronquito si porque aquí necesita un asiento no el chaleco ese si va a perder bueno bueno puede ser no si está mojado pues ni a mentadas de madre para dónde se me dejan moverme a ningún lado que vieja no se va a pasar piedras no güey acuérdate que es uno de los problemas más elementales de mucha gente que hasta una varita te puede impedir el paso si ve la vara que impide el paso esta cabrón mario bros no sabía este caerse de precipicios el lesionó nadaba mega man no se sabe agachar mega man y sus problemas de columna a huevo ya échale ahí el pinche tronco güey deja de estar mamando pero de este lado dice si se lo echo pero acá por donde yo quiera ah no pues entonces no güey que quieres quemar la foto de lee tu dibujito ah pinche dibujo ni conoces a ese güey ya si me vale leí desde la tumba el otro güey desde la tumba recordará esto se llamaba kenny si no mal recuerdo si de maldita le mataron a kenny hijos de puta ni pedo que sirva de algo y ahí viene la gente un huevo shh 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 ah 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 no es así el pinche de bien de estrés es mega zombie es así que ya valiste verga ese era un zombie mamón antes si es una broma esta cabrón en ese mundo te encuentras aquí en saite quiere matar o violar o todo matar o violar ¿dónde está el resto de tu grupo? uh uh estoy por mí mismo ¡Bulls! ¡Lion! ¡Cállate la mierda, señora! es... es solo yo ¡Vamos chicos! ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? ¡Ren! ¡Y mamá! ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pedo? No sé Se fue a la tele del Dr. Hill ya no sabíamos qué pedo Sí algo pasó estábamos muy felices y luego algo pasó tengo la idea de que se puso negra la pantalla nada más así y la tele pensó ¡Ah! estos güeyes ya dejaron de jugar espérate güey a que no te vea no seas güey así ya para allá eso quise pero no me dio ni dos segundos ahí está agarro la piedra puto hazle algo la mano la mano la mano no mames ¡el zombie! ¡el zombie! ¡me quite! ¡me quite! ¡le hice para el otro lado! ¡me vagué madre! ¡la rama! ¡la rama! ¡la rama! ¡pújalo! ¡pégale! ¡pégale! ¡pégale güey! ¡que te quiero! tienes que señalarle con el cursor güey ahí ¡cuérdate que aquí todo hay que señalarle con el cursor! ¡pégale! Pa, qué pedo. Sí, te digo, es el finche play. Ah, no mames, me quedé sin señal. Ah, huevo. Es mi pedo. Algo está sucediendo y en este momento los zombies hacen algo. Y creo que también. Sí, valimos madre. Sí, sí. Ni pedo. Sí, ni pedo. ¿Les gustó? Páguenlo aquí en él. En una tele que no se ponga mamora. Ya sé. No, digo, está cagado. Ahora sí que en la televisión que estamos. Es una Smart TV así chingona, pero pues... Este, por alguna razón cuando le deja de mandar señal el PlayStation dice Ah, no tengo señal y le vale verga y se sale. Apretale, apriétale rápido. Estoy apretando, estoy apretando. El zombie, el zombie. Aviéntalo ahí al zombie. Aguas con el zombie de atrás. No, maneto. Apúrale rápido, huevo. Como si te fueras a morir. Pégale con la mano. Esquiva, esquiva. Y vamos. Témanme, tengo una piedra. Ya no me temen, ya no tengo piedra. Témanme, no sé nadar. Está cabrón. No sé qué pasó con la vieja que estaba embarazada y que dio loco ya no. Pues no sé, huey. Se la comieron. Se fue a... Al Walmart más cercano. Ah, huevo. Y así es cuando todo vale verga. Sí, básicamente. Bien, les gusta el juego. Ah, huevo. Porque las decisiones pendejas son las más divertidas dentro del juego. Sí, claro. Bueno, sigue con su gorra, ¿no? Ah, huevo. Al menos. Toda empapada, pero sigue con ropa. Con un chingazo. Un chingazo. Y pasó toda la noche en el agua. Al huevo. Que le dé pulmonía. Al huevo. Mi pedo, güey. Yo estoy de la idea de que en un apocalipsis zombie o eso, si estuvimos así en la naturaleza o así, yo creo que si valemos verga más fácil por las inclemencias del tiempo, la falta de comida y así, que por luego los zombies, ¿eh? ¿Es la naturaleza? ¿La naturaleza? Sí, güey. La zonchita naturaleza está bien cabrona. Al palo de las ciudades es que va a estar bien infestado. Ah, sí, claro. Pero la naturaleza vales verga porque pues ahí ni de dónde te cubras ni nada. O sea, realmente, ¿quién sabe algo de supervivencia? Digo, yo me puedo jactar de que sea algo y aún así creo que estoy bien pendejo. La neta. Sí, ocuparía saber, güey. De gente. Bien, exacto. No, bien, bien, o sea. Ah, mamó. ¿Quién era eso? Pues una, una muerta. ¿Verdad? Es la muerta. ¿La de Juárez? Sí. Órale, brínquete. Tiene que contemplarle. No alcanza, está chaparra. Ah, no, sí. Brínquete con ganas. Brínquete como si hubiera desayunado. Aunque sabemos que no. Ah, a huevo. Minta madre. Ahora esculcar muertos, güey. ¿A huevo? ¿Es la Cristina Aguilera? No. Ah, no. Es una zombie. ¿Qué pedo, güey? Búscale. A ver qué hay por acá. La pinche tumba. Escárbale, amigo. Igual le encuentras, no sé. Oro. ¿Otro amigo? Sí. Otro amigo con quien platicar. Ah, bueno. Qué chingueso, madre el camino, dices. Me vale verga. Sí, sí. Sí, a la de Malagueña. Total. ¿Qué me puede salir, no? Un zombie o un loco. O un zombie loco. Un zombie loco. Ya, a la Malagueña, lo que vamos. A ver qué pasa. Ni pedo. Ah, no. Además le hicieron tanto de pedo para que llegara a un lugar. Es para crear tensión. Cuidado con el Mumberpig, amigo. Ah, me salió a esos coyotes. Bueno, todo te mata. Todo te mata. A veces a Katarina, son explosivas. Ah, me pregunto si en... Ajá. Si en Joaquín les de los animales se volverán zombies. ¿Quién sabe? Pues a lo mejor los cerdos o los perros, ¿no? Tienen, este... Una forma similar de vida o de existencia. Sí, sí, sí. Es similar a cierto punto. Hay enfermedades que sí atacan a los perros o a los cerdos. ¿O a los pollos? Algunos, algunos, sí. Algunos pueden funcionar ahí en esa parte. Así es. A ver. Ya, para donde sea. Totalmente vas a morir. Simón. Ya, estás perdida. Has muerto. Has muerto. You're dead. Ah, bueno, pues cuánta gente nos ha perdido en el bosque. Muchísima. Y se muere. Sí. Y sin zombies. Pájaros. Algo. Camino tan dentro. Tiene miedo. Tú caminarías igual. Mira, yo sí soy bien desesperado. Sí. Sí. Caminarías rápido. Mira, ahí hay algún lobo. Un coyote. Un perro. Un perro zombie. Bueno, es un perro de casa. Ya lo hiciste. Bueno, un perro de casa puede ser hambriento, ¿verdad? Se llama Sam. ¿Ah, sí? No vi la placa. Sí, sí, pregúntale. Pregúntale que si conocen el buen humano cercano. Va, pues ya. Hasta aquí va a llegar a los 15 minutos de video. Conocimos al perro. El perro me lleva. Y el perro dice, ah, pues dale. Vamos a buscar a ver qué hay. Chistos, madre. Vamos. Dale. Chistos, madre.